Son dos procedimientos distintos que me contestan a la pregunta, ¿existe la cerveza de mantequilla? Uno es si la puedo producir o no. Si la puedo producir, aquí está. La otra, me dicen, esto es cerveza de mantequilla. Y si la pruebo y no importa que sepa, yo hago una interpretación a través de mi análisis y termino la interpretación con la síntesis. Y esto me va a llevar entonces a la evidencia que me permita hacer la interpretación del mundo, más en la explicación del mundo. Bueno, sí es cerveza de mantequilla, porque no lo pude producir. Junté las tres cosas y quién sabe, que es una porquería que no sabe igual, ni se ve igual quizá. O, a lo mejor sí, queda, si no idéntico, si muy parecido, entonces puedo decir, con alta probabilidad, que eso que te dijeron que era cerveza de mantequilla, no es cerveza de mantequilla, sino que es una resta de productos A, B, C. Y le ponen marca así para hacer negocio. Serpresa de mantequilla. Y es dólar es el vaso. Así si es negocio. Para el que la hace y el que la venga. El que la hace, la paga. No, el que la paga es el que la compra. Bueno, bueno, entonces, después de esta parte, vamos a, ¿alguna duda o pregunta al respecto? Además de que sí, sí lo voy a subir para que tu mamá te crea. Ok. Entonces, tenemos aquí el mapa de la, en esta palapa del agua, donde aparentemente sería de aquí. Acá. Acá. Ay, mamá. Hoy mi curso está peor que nunca. Creo que hasta aquí. Hay que verificar en este tema. Ya verificamos en el terreno. ¿Ya? Y entonces, lo que necesitamos es, de hecho, yo alcanzo un medio abierto. Aquí hay una región verde. Aquí hay otra región. Verde. Aquí hay otra. Es más, creo que viene para acá. ¿Dónde más? A ver, aquí estamos buscando por partes. Tal vez, listo, necesitemos ampliar la escala. Ahí es donde estamos. Ya cambié el mapa, por supuesto. ¿Dónde estoy? ¿Identifican? ¿Identifican? Ah, este es el E. Este es el de sociales. Miren, por ejemplo, aquí está el patincito central, el patincito central frente a la vectoría. Miren, entre el B y el S. Además, este es el S. Entonces, todo esto, aparentemente, incluso hasta aquí más o menos, sería otra zona verde. Aquí tendríamos esta zona verde. Todo esto dentro del gran contexto. Y entonces, empezamos a ver que hay cosas, está lo que nos interesa conocer. Vamos a ponerlo, más o menos como se ve el mapa, general de la universidad. Es algo así. Más o menos. ¿Ok? Y aquí hay diferentes espacios. Todo esto, en otro ámbito disciplinario, en el ámbito escenario, en la termodinámica. En el ámbito escenario, en el ámbito escenario, en el ámbito escenario, en la termodinámica, a esto, que es la unidad, es esta palabra, que me interesa conocer. Quiero conocer, quiero conocer, quiero conocer, a esto le llamo, sistema. Yo puedo hacer una representación de ese sistema, dentro del concepto genérico de la teoría de conjuntos. Para empezar, hacer un modelo, quizá matemático, del sistema. Aunque todavía no posible yo, las variables termodinámicas, o sea, las variables termodinámicas, las variables termodinámicas, por ejemplo, de presión, temperatura, volumen, entropía, entalpía, energía libre, etc. Eso todavía no. Ahorita lo que me interesa es conocer dentro del sistema y lo que hay en el sistema, o los componentes del sistema. Y para eso, ¿qué marcó? Ah, me está tomando, me está tomando bien. Interesante. Déjenme quitarlo en el sistema. Vamos a quitarlo. Los componentes del sistema. Pero aquí ya, estos componentes del sistema van a estar superitados a lo que a mí me interesa conocer. No solamente el dónde, el dónde en el espacio. Un sistema termodinámica es la parte del universo que a mí me interesa conocer. Por ejemplo, ¿de dónde tú estás estudiando? Biología. ¿Y qué es lo que quieres conocer a través de los estudios como biólogo? La zoología, ok. De toda la biología, no te interesa específicamente toda la biología. A lo mejor sí como cultura general, como cultura profesional, pero no como me quiero dedicar a estudiar eso ya profesionalmente. O sea, no me interesan las plantas, no me interesan los ecosistemas, no me interesan las bacterias, te interesan los animales. Entonces, si tú quieres ser zoologo, tu sistema sería la zoología. Ahora, ¿qué hay en la zoología? ¿De qué está compuesto? ¿Cuáles son los componentes del sistema del mundo zoológico del mundo biológico? Pues, es lo que tienes que averiguar. ¿Cuáles son los componentes? Los, llamémosle, elementos del sistema que están relacionados con mi tema interés. Y ahí vas a encontrar que hay muchos elementos que son los que dan lugar a la composición del sistema zoológico. ¿Tú qué es lo que quieres estudiar? Botánica. O sea, para nada, tú vas para allá y para allá y no se abra. ¿Algún ecólogo que siga para que estos dos humanos establecen alguna relación? Los biólogos. La botánica. Entonces, a ti lo que te interesa son los seres verdes. Y no los que, imagina, Jaime Maussan. Porque los que además son grises y de ojos verdes. O los soplecitos verdes, que eran la banda de la roca argentina. Esa es otra. Entonces, ¿te interesan las plantas? Ahora, ¿cuáles son esos elementos llamados plantas? No te interesan los animales. Entonces, si este fuera el sistema que están escogiendo ustedes, imaginemos que por el momento todos, cada quien, tú escogerías animales y tú plantas, tendrías que buscar qué de esos animales hay aquí. ¿Y dónde están? Quizá. Quizá no solamente, quizá no dónde están, sino cómo son. Quizá no cómo son en cuanto a especies, sino en cuanto a magnitudes. Es decir, aquí lo que necesitamos es especificar de estos elementos sus propiedades. Y las propiedades de los elementos me van a permitir empezar a ver si hay uno, otro, otro, otro. Distintos tipos o clases o categorías, como las llamaba. Y entonces, esto los empiezo a buscar aquí. Y ahí estoy viendo Gary Drey. Quizá los pueda, quizá los pueda yo, me interese, saber de sus propiedades, dónde están respecto al universo, al sistema que yo estoy estudiando. Y entonces encuentro que estos están, estos en particular están en esta zona, y estos en particular están en esta otra zona distinta. Tengo que empezar a organizar, a organizar todo ese montón de datos, todos estos son datos. Las propiedades son datos, los elementos son datos. Todo esto tengo que organizar, la pregunta es cómo. Dice ahí es donde la mayor parte de los observadores que usan el pensamiento y los métodos de la ciencia, se hacen bolas. Porque ya fui al campo, ya recogí el montón de muestras y datos, y no sé cómo organizarlos. Es más, lo idóneo sería, antes de ir a hacer la organización, con base en una, en un escenario previo, tal vez imaginario. Alguien diría, ¡magia! No. Es explicación a priori. Una explicación previa. Que no se construye de la nada. Se construye con base en el bagaje cultural de la disciplina que yo voy a estudiar. Por ejemplo, vas a estudiar botánica. Tienes que documentarte sobre lo que se sabe de organismos verdes, y a partir de ese conocimiento previo, empiezas a hacer una distribución de lo que crees que puedes encontrar. Igual, en el caso de los animales, tengo que hacer una investigación documental de qué animales existen en el mundo, cuáles tal vez se encuentren en la unidad de Stapalapa, encontraré Tortugas de los Galápagos, encontraré Demonios de Tasmania, encontraré a Bugs Bunny y el Pato Lucas, y entonces ya puedo tener una previa categorización de los datos que creo que voy a encontrar. Y esto requiere una representación interpretable. Afortunadamente, ya no se ha hecho una nada. La forma de representar... Aquí la ventaja que tendríamos es que ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo describo? Podría a lo mejor empezarse una lista de cosas descritas de manera gramatical. El problema es que puede quedar bajo. Necesito un lenguaje más preciso. ¿Y ese lenguaje cuál es? Entonces, la teoría de conjuntos es una herramienta que me permite empezar a organizar a priori el conocimiento que tengo y que pretendo atirir. Igual, si de repente caigo, punto, y me surge, puedo empezar a construir. Y doble fortuna. No necesariamente tengo que entrarle a la nomenclatura de entrada inicialmente a la nomenclatura de la teoría de conjuntos. Que en muchas formas, en muchos lugares donde se estudia, y se estudia en las aulas, la teoría de conjuntos empieza con el lenguaje. Con la gramática de la teoría de conjuntos, de la notación simbólica de la teoría de conjuntos, que les voy a mostrar. Creo que ya se la mostré ayer. Creo que sí. Primero hace un montón de símbolos raros. Que se lo tengo acá, en la colección de divos. Y es este. ¿También? Ahí está. Y entonces, en la puerta, salen corriendo todos. Y ya no quieren volver a saber nada de las matemáticas, ni de la teoría de conjuntos. Entonces, mejor los dejo de asustar. Y saco mi marita mágica. Les pongo, tranquilitatus. Puedo acudir al pensamiento mágico Harry Potter-esco. O, mejor, mejor les muestro una forma de representación más amable, más amigable, que se parece a... Bueno, te gusta estudiar las plantas, te gusta ver las plantas, quizás te guste dibujar las plantas. Es más, aunque no te guste, vas a tener que aprender a dibujar plantas. Igual, te vas a tener que aprender a dibujar animales. Es muy recomendable que todo biólogo tenga nociones de dibujo, al menos de bocetado. De cómo hacer bocetos. Sobre todo, cuando estás en el campo, llevas tus binoculares, y acuérdate que tenemos todavía una tarea pendiente, ¿no?, de los binoculares. ¿Sí? ¡Oh! El lunes próximo la revisamos. Digo, recopilamos la información. Entonces, están con sus binoculares, y es un... un gorrioncillo pecho amarillo. Y más o menos uno tiene que hacer la... en la ribeta de campo anotar el nombre del bicho, el común, el nombre científico, la ubicación, y al menos un boceto rápido de cómo se ve. Alguien diría, no, pues mejor no tomamos una fotografía. La fotografía de la Biblia es desistimadamente compleja. Y se las digo porque la he practicado. Desistimadamente compleja. Recuerdo cuando me empecé a practicarla, y llegaba yo a presentar mis fotos, decían a mis hermanos, ¡Ah, miren! Esta es de las de... ¡Encuentra el pajarito! Yo sí, mira, ahí está. ¿Dónde? Digo, el punto ese que está ahí. No, no. Es muy difícil. La fotografía de la Biblia es muy, muy complicada. Y a veces, cómo se ve, cómo queda la imagen registrada en la fotografía del bicho, depende de factores ambientales como la iluminación. Entonces, a veces ves la... Puedes ver la fotografía, puedes ver la fotografía y no podés ir en cara a lo mismo, aún teniendo la fotografía. Porque la iluminación no es la apropiada, porque se movió muy rápido, tenías en exposición de baja velocidad, o bajas en un niso muy pequeño. Es decir, también, recomendación, tómense por ahí un curso rápido de fotografía. Para que entonces, cuando tomen fotografías, sea más probable que la fotografía tenga utilidad. Entonces, hay que aprender a registrar datos finalmente. Y hay dos formas. De manera gramatical, de manera gráfica, a través de un boceto, y de manera fotográfica. Aún dirán, no, pues mejor con una cámara de video, así, si se mueve, no hay problema. Es el mismo caso que la fotografía física. Depende de la iluminación, depende de la apertura del diente, de la distancia focal. Hay un montón de factores. Todos estos serían motivo de un curso de fotografía. Pero hay lugares donde se pueden aprender este tipo de cosas. Bien. Afortunadamente, el señor Ben, bendito señor Ben, hizo una forma de notación gráfica. Que no requiere aprender a dibujar. Porque uno sepa hacer círculos, y eso, si pasaban el pescolar, ya lo hicieron. Si pasaban circulitos uno, ya. Pueden llevar teoría de conjuntos. En el capítulo B, diagramas de B, nos permite, entonces, hacer representaciones del mismo lenguaje formal de la teoría de conjuntos, que, este es un apunte que encontré en internet, muy interesante, de la Universidad de Cantabria, de una institución de Cantabria, donde muestran, esto lo vamos a ver con calma en la próxima sesión, la notación tradicional, ¿y eso qué significa? Bueno, ya lo vamos a ver. Algunos de ustedes a lo mejor se acuerdan. Y, cómo lo podemos representar de manera gráfica con la teoría de conjuntos. ¿Correcto? Entonces, esto ahorita no nos lo estoy mostrando de manera rápida. Es una presentación en 24 láminas, bastante sintéticas y bastante intelectuales. Por ejemplo, aquí. Es la notación en forma matemática. Esta unión, es este símbolo, la U, la unión, intersección, el opuesto a la unión, etcétera, etcétera. conjuntos, conjuntos, las operaciones con conjuntos, y la representación gráfica. Esta sería la notación matemática, y esa será la notación gráfica. Es lo mismo, ¿verdad? Son dos formas de decir lo mismo. Finalmente. Ahora, para las operaciones es más útil la notación matemática, pero el primer esquema, la primera visión, la primera construcción del modelo, se puede hacer muy fácilmente con el sistema de diagramas de B. Por ejemplo, aquí vemos el concepto de unión. Tenemos aquí dos grupos de cosas que tienen algo en común, pero también tienen cosas diferentes, tienen características o propiedades diferentes, características comunes. Todo ese universo de cosas, dichos, plantas, plantas o animales de interés serían todo ese universo, a lo que en teoría del conjunto se le llama conjunto, o en termodinámica se le llama sistema. O sea, es lo mismo con tres nombres distintos. El universo, el sistema, el conjunto. El conjunto sería todo el área gris. Y hay, les digo, por ejemplo, angiospermas y gimnospermas. Bueno, podría ser A, angiospermas, B, gimnospermas. Tienen características específicas las angiospermas, características específicas las gimnospermas, y características en común, o propiedades en común. Y es, lo dijimos en lenguaje coloquial, es más, en lenguaje biológico. O lo podemos expresar en notación matemática, o ya sea a través de la simbología, o a través de la reflexión práctica de B. y es lo mismo. Y nos permite entonces organizar la información. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, ¿cómo vamos a usar la información del mapa? Les voy a elaborarla aquí y vamos a ver entonces del mapa. ¿Cómo la van a capturar? Inicialmente nos vamos a centrar, les digo, y más que nada por la facilidad de estudiar esos bichos llamados, y se puede tardar dos minutos sin llegar a la UAM, si ya estoy en la UAM. ¿Cómo se borra? Es que no me acuerdo. Ahí está la UAM. Caramba, ¿no? Ahí está la UAM. Bien. Tenso, que se sienta. Ahí está bien, ya, ya, ya. Carácter. Ahí está. Ocho minutos, yo no voy a ningún lado. Bueno, ya, estamos en la UAM. ¿Cómo vamos a capturar la información? Los datos, los datos, porque ahorita cuando ponemos ahí cosas, son solo datos, no es información, todavía no es información. ¿Cómo vamos a capturar los datos? Dije que, les propuse que nos enfocáramos en las plantas aunque te guste la astrología. Porque va a ser más fácil observar, registrar y verificar a cosas que no se muevan, que no cambien de lugar, a que lo hagamos con cosas que cambien de lugar. Y el problema de las plantas no tenemos más que un trimestre y más, ya se nos acaban el primer mes. Hoy terminamos la tercera semana. Entonces, por eso que es conveniente hacerlo con las plantas. ¿Pero qué de las plantas ustedes lo van a escoger al gusto o al interés de cada uno de ustedes? ¿Qué les interesaría averiguar sobre las plantas que hay en la barra? Yo ya les di algunas ideas. Eso ponganlo como una entrada en su ya comiencen a registrar sus datos en una especie como de libro de bitácora o cuaderno de trabajo, libro de campo. Entonces, van a hacer un libro de bitácora en el que van a registrar el... Pongan un título al trabajo. Ustedes que pongan el título que quieran. Estudio de la ecología de la planta. Anólicis conjuntivo ¿Por qué conjuntivo? Porque es de conjuntos. Un objetivo déjenme ver porque por ahí me está mostrando a su colega de la UNAM. Bueno, Juan. Juan. Este... ¿Ojetivo? 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 Juan. Un momento conmigo. Gracias. 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 ¡Objetivo! 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 El objetivo, eso lo van a poner, el genérico es un análisis, no sé qué, de las plantas, de la guana, esta palabra, de la guana, pero con un objetivo particular, o sin particular, ustedes van a decir, ¿de acuerdo a su interés? ¿Profe? ¿Ah? Bueno, ¿puede ser en ellos? Sí. Ya me tardé bastante. La mitad de las canchas es demasiado. Sí. Y es que nada más es la pura guana. Y de las tres antiguas es la más pequeña. ¡Ja, ja, ja! 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 Ok. Este, no. Eh... Háganlo en equipos. A ver. Nada más que el libro del tácora, ojo, es personal. El reporte en equipos. El reporte lo entregan en la semana 11. ¿Ok? Vayan elaborando poquito a poco y le van metiendo de lo que vamos haciendo en el curso. Entonces, ahorita ya pueden empezar, pueden continuar colectando datos y empezar a organizarlos. Ahora sí. Empiezan a organizarlos ahorita como Dios les dio a entender. O sea, a ver, ¿quién? ¿Plan, doctor? Este... 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 Ok. Eh... Y luego, van... Vamos a empezar a usar la... Eh... Los diagramas de Demi. Para... Para... Darle... Sistema... Eh... Una organización ya sistemática a los datos que están colectando. Entonces, con esto terminamos esta parte del curso en la sesión de hoy. Gracias. ¡Gracias!